Amigos soy Raúl Caballero de Manufacturing Housing Consultants estoy aquí para decirles que yo los puedo probar en la casa que ustedes pueden financiar según su presupuesto imagínate despertar cada mañana en tu propia casa adiós renta amplios espacios excelentes acabados y muy buen financiamiento con una garantía ya sea de un año o de dos años según sea tu selección buscame aquí en Manufacturing Housing Consultants